que tal amigos les mando un saludo hoy tenemos una 2012 una Jeep Grand Cherokee y tiene este problema tira aire frío por aquí y aire caliente por acá y como podemos ver estos controles son automáticos y son individuales estos son los controles para el lado del chofer que es esta ventanilla hacia acá con esta otra de acá y estos controles son para el lado del pasajero pues aquí tenemos la otra ventanilla y la de allá entonces pues estos han sido diseñados así para que el pasajero pues ponga su temperatura que guste y pues lógicamente el chofer la temperatura que le agrade entonces el síntoma es este no tira aire frío en este lado del lado del pasajero de este lado está trabajando muy bien está tirando aire frío lo voy a aprender en este momento y vamos a mirar aquí con él el termómetro que lo tengo aquí puesto en esta ventana en esta ventanilla entonces vamos a prenderlo y por ejemplo en esta época de calor que es el verano pues si es necesario realmente que el aire acondicionado esté trabajando al 100% en este caso pues el auto ha sido recargado con la cantidad exacta de frío en esta clase de auto y pues el aire acondicionado está cargado completamente y pues aquí tenemos también los botones para activar el aire acondicionado que sería este y ahí se prende a la lucecita pues indicándonos que ya está activado el aire acondicionado y está enganchando el compresor como podemos ver aquí del lado del chofer pues está en low o a 60 grados fahrenheit y aquí también en el lado del pasajero está también en low o la posición más baja en 60 grados fahrenheit y lo podemos sentir tan solo con poner la mano se siente como a temperatura ambiente y ésta pues está trabajando muy bien se siente la diferencia la temperatura está está helada de este lado entonces vamos a ver cómo está ahí está tirando aire está casi 100 grados fahrenheit o 40 centígrados que este termómetro ahí tiene para las dos medidas no está trabajando vamos a ponerlo en el otro lado vamos a observar ahora cómo va a ir bajando rápidamente ya bajo a 80 y sigue bajando y ahí está a 60 grados fahrenheit o cerca de 18 centígrados entonces pues se siente realmente el aire fresco frío de este lado y ese es el problema que tenemos en este auto amigos en estos autos lo que es Jeep Chrysler y Dodge tienen a sufrir mucho de unas piezas que se llaman blenders o actuadores y un síntoma que ellos hacen es cuando empiezan a hacer un cliqueo que a veces es algo molestoso que empieza a hacer de este modo clic 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 y de repente se para y de repente otra vez empieza a hacer ese sonido bien molestoso entonces esa es una señal cuando el blender o actuador ya está en mal estado y es necesario reemplazarlo entonces cuando ya está malo hay unos dientitos que se le dañan en el engrane y que ya no puede abrir la compuerta para el lado en este caso pues es el lado del pasajero ya no abre la compuerta perdón para que tengamos aire frío yo tengo por ahí un video que yo hice de otro auto creo que fue una Dodge en algunas ocasiones son fáciles de cambiar en otras depende donde vaya localizado este blender en algunas ocasiones recuerdo en aquel auto fue en la parte de atrás de la cabina de todo el Dodge de aquí entonces pues en ese caso fue necesario remover toda la parte de aquí incluso creo que el volante removí para poder sacar la caja completa de aire acondicionado junto con la de la calefacción y pues ahí fue necesario hacer ese gran trabajo para poder cambiar un actuador que va allá atrás entonces vamos a esperar un ratito a ver si de repente hace este sonido en este caso en especial pues se está haciendo ese sonido ese cliqueo de que es molestoso y se escucha como en la parte de acá abajo entonces es probable que sea de fácil acceso y se pueda cambiar muy fácil entonces vamos a ver si logramos escuchar ese sonido bueno ahí apareció un poquito el ruido no es así constante como en otras ocasiones o en otros autos entonces si no escuchas ese ruidito que incluso ahí sonorita otra vez es probablemente que pues se haya quedado estancado el actuador y pues no haga ningún ruido y pues ya sería probablemente un problema eléctrico ya sea que tenga problemas el control el módulo este del aire acondicionado que no esté accionando o que no esté mandándole la señal al actuador pues eso sería ya otra clase de problema que entraríamos más en profundidad entonces voy a traer el escáner y vamos a mirar a ver qué códigos nos manda el módulo del aire acondicionado amigo de youtube si te gustan mis vídeos y quieres aprender a resolver problemas en tu auto te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos vídeos pues aquí tenemos cuatro códigos en el sistema del aire acondicionado están ahí guardados en memoria tenemos ahí el primero que se refiere al sensor ambiental que está en corto a corriente o a batería y creo que es este de aquí el que tenemos ahí arriba este de aquí y el otro que pues ahí sí nos indica que hay un problema ahí en la compuerta del lado derecho que está viajando demasiado y el tercero pues igual nos menciona ahí que también el actuador del lado derecho está fallando aquí y al cuarto también nos menciona ahí que hay un problema con el blower motor con el motorcito del ventilador bueno pues ahí está ahí es la ayuda del escáner entonces pues si no hay escáner pues igual como les dije esos síntomas que hacen estos actuadores pues vamos a ver si dónde va situado vamos a abrir aquí vamos a ver si lo logramos localizar vamos a ver si vamos a ver si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a abrirlo y lo vamos a revisar, vamos a observar allá como se ve. Pues al parecer la compuerta está corriendo libremente, pero no lo sé. Va a ver que prender el aire y mirar a ver si cambia la temperatura. Al mismo tiempo que probemos también el actuador. Ya hemos quitado este pedazo. No. 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 Aquí se alcanza a ver uno. Vamos a ver si este es el problema. Tengo encendido el auto. Está encendido el aire acondicionado. Lo voy a tocar por aquí. Y el actuador está corriendo todo el tiempo. Y este es el actuador que está dando problemas. Por eso el código ahí nos mandaba que estaba corriendo demasiado largo. Entonces está corriendo todo el tiempo y hay un momento en que se atora. Ahora, amigos, por ejemplo, este es de fácil acceso, como les mencioné. Si en caso dado que fuera otro el problema y que se haya dañado por algún motivo, ya sea que por algo mecánico adentro de la caja que esté forzando el actuador. Pues lógicamente el actuador va a tener un daño si algo pasó allá. Ya he encontrado casos donde se les han ido algunas cosas por aquí, por las ventanitas, como una moneda, un lapicero o algo así. Entonces ahí lo que está haciendo es que está bloqueando la compuerta y forzando el actuador. Pues ese sería ya otra clase de problema. Entonces vamos a sacarlo y vamos a mirar qué está pasando con este actuador. Bueno, lo vamos a dejar en esa posición. No sé si esté en frío o en caliente. Entonces vamos a agarrar el termómetro de nuevo. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Wow, y está como al principio. Estamos ahí hasta 100 grados. Y está tirando aire ambiente o un poquito caliente. Ok, entonces vamos a mover la compuerta manualmente. Ponerla hasta acá. Ahí es que topa. Vamos a observar el termómetro. Como ustedes pueden ver, pues va bajando de temperatura. Espera un ratito. Ahí va bajando. Voy a cerrar la puerta para que se enfile rápido. Pues ahí está, amigos. Casi llegó a 60. Quiere decir que pues ya está enfriando. No fue problema mecánico de las compuertas o la caja del aire acondicionado. Ni tampoco eléctrico. Y vamos ahora a revisar el actuador. Pues ya de este lado no es necesario poner el termómetro. Ya lo vimos al principio. Vamos a revisar ahora el actuador. Y no lo había visto bien, pero ahora lo estoy viendo muy bien. Y miren, aquí tiene roto este pedazo, este pedacito, este bracket. Creo que este lo venden separado. Así es. Sale ahí. Vamos a sacarlo. Ahí está. Probablemente el actuador esté en buenas condiciones todavía. Lo vamos a abrir por si acaso. Pero aquí está el problema. Pueden ver ustedes. Pues está roto este pedazo. Ok. Entonces este pedazo creo que pues vamos a tener que conseguirlo directo del dealer. Y vamos a abrir ahora el actuador a ver cómo se ve. bueno sus componentes están en buen estado el engrane aquí está también en buen estado no están rotos todos los dientitos están bien entonces en este caso pues el actuador queda descartado amigos no es necesario cambiar el actuador el problema es el otro bracket que ya vimos vamos a conseguirlo no sé por qué motivo se ha roto con el tiempo quizás tanto trabajo pues llegó a romperse ahí podemos ver pues está a 60 entonces aquí llegamos al diagnóstico amigos creo que pues no voy a ingresar la otra parte del vídeo cuando yo tenga la parte nueva pero pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer y ahí abajo te dejo la descripción del otro vídeo para que lo veas en este caso fue algo de fácil acceso fácil de cambiar si te toca aquí hacer un trabajo más laborioso pues ya vas a tener que quitar todo eso depende el auto el proceso es muy similar para muchos autos no tiene que ser esta marca si te gustó el vídeo amigos dale me gusta si no te has suscrito te invito a suscribirte para que no te pierdas los últimos vídeos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias.